Quique de María informa sobre el Consejo Deliberante sobre el tratamiento, los temas más destacados en la sesión de hoy. Están presentes todos los concejales, los siete concejales en sus bancas. Vamos a repasar un par de temas que son los salientes de lo que se van a tratar hoy. Por ejemplo, desde la bancada UCR se presenta un proyecto de resolución, en realidad está dirigido al Ejecutivo Provincial y tiene que ver con cobertura de emergencias médicas en las escuelas. Esto es algo con que viene insistiendo el bloque radical de la cobertura médica en los colegios. Por el otro lado, de parte de la bancada oficialista del Frente Justicialista, uno de los proyectos tiene que ver con solicitarle al Colegio de Farmacéuticos una mejor distribución geográfica respecto de las farmacias de turno, como que sea más equitativo. Vamos a escuchar ahora el proyecto, exactamente de qué se trata y vamos a ver su tratamiento en instante nada más, después vamos a informar como de costumbre. Estos son los dos bloques que han presentado proyectos en el día de hoy. Por otro lado, también decimos que de los dictámenes de comisión, muchos tienen que ver con la autorización de recepción de fondos de distintos programas, de distintos destinos, por ejemplo, la Plaza del PAMI, también tiene que ver con asistencia alimentaria para niños y niñas. Bueno, distintos proyectos o dictámenes que tienen que ver con la autorización de parte del Consejo para que se recepcione fondos de parte del Ejecutivo. En instantes vamos a estar ya cubriendo la sesión y vamos a informar luego cómo lo hacemos habitualmente.